Hoy vamos a tener una 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 enseñanza profética más que el próximo domingo vamos a iniciar una colección de enseñanzas que mire la tengo gestada tiene ya más de un año y medio y creo que va a ser espectacular para todos aquellos que dicen yo quiero cambiar pero no puedo y quiero cambiar bueno vengas el domingo que viene porque vamos a iniciar esa colección de enseñanzas pero hoy vamos a hablar de lo que Dios está diciendo para este 2024 así que vamos a ir al libro de Isaías capítulo 60 hoy no va a ser una predica normal como normalmente la hago va a ser un poco diferente porque es algo profético Isaías capítulo 63 versos del 1 al 3 dice levántate Jerusalén que brille tu luz para que todos la vean pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones pero de la de la tierra pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti todas las naciones vendrán a tu luz reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor hoy vamos a hablar del 20 24 profético está listo para profetizar sobre su propia vida vamos a hablar Señor te damos gracias por el 20 23 que pasó gracias por este 20 24 que estamos iniciando y Señor te pido que hoy tu voz hable a nuestro espíritu que estremezca las fibras más profundas de nuestro ser para poder despertar proféticamente y poder caminar en este año a como está escrito en tu palabra Señor danos entendimiento danos sabiduría pero danos tu gracia para poder practicar tu palabra y para que este año sea como en tu corazón está para nosotros lo creemos y lo declaramos así en el nombre poderoso de Jesús y todo en eje global dicen este 20 24 fuerte eso dale un fuerte aplauso Jesucristo y vamos a iniciar y de una vez quiero decir esto va a ser un poquitito para muchos quizá un poco extraño cosas que voy a decir pero créanme tiene mucho sentido porque quiero justificar el hecho de cómo es o por qué Dios está dando esta dirección y quiero iniciar dando un principio y el principio es que todo en el reino de Dios es pesado es medido y es contado todo en el reino de Dios es pesado es medido y es contado tenemos muchas versiones de la biblia y de hecho hace muchísimos años las personas tenían una actitud panteísta que significa eso que todo lo hacían Dios adoraban a los ángeles adoraban a personas adoraban cosas de la creación y eso de alguna forma hacía mucho daño cuando se fueron haciendo traducciones de la biblia por ejemplo King James o la más famosa en español la reina Valera por Cipriano de Reina y Casodoro de Valera ellos al momento de poner ciertas cosas omitieron o no está mal dicho no omitieron sino dejaron a un lado cierta terminología para no causar daño a la gente que estaba adorando cosas que no tenían que adorar por qué digo eso porque por ejemplo en el libro de Daniel capítulo 10 verso 16 que no va a aparecer ahí en repetidas ocasiones Daniel se refiere a un ángel que este ángel es el que viene a decirle muchas cosas y se refiere a él como el que se parece a y el que está a y de hecho tiene conversación con este ángel y solamente la biblia lo pone así en lo que hoy leemos en español y aún en inglés pero en el original la septua quinta le da un nombre a este ángel y es el ángel palmoni y por qué lo menciono porque el significado de este ángel es el que dice el maravilloso contador es decir hay un ángel asignado por dios sólo para contar cosas dónde están todos los contadores para que vea que su carrera es angelical pero este ángel se dedica y la biblia constantemente está hablando de fechas de notas de cosas cosas muy exactas en la biblia todo está documentado todo está contado todo está establecido por qué y esto quiero que quede muy claro para todos mis hermanitos guruceros rabacucos para que quede bien clarito esto no hay poder en los números pero el cielo se revela por números eso tiene que quedar bien claro no hay poder en los números pero el cielo se revela por números por ejemplo jesús es la generación número 77 desde adán el término en la escritura casa de dios se repite 77 veces a lo largo de la escritura eso significa que dios se está edificando en la casa y que él mismo es la casa y hay muchas escrituras que dicen que sus faldas cayeron y que él llena todo y establece eso a través de ciertas cosas que la escritura va mencionando más conocido quizá el número 7 es que se atribuye a todo lo que es dios y sus cualidades entonces cuando vemos por ejemplo el 77 números repetidos de esa manera es que dios da a entender que el 77 es testigo del 7 estoy tratando de dar a entender cómo funciona un poquitito la escritura por ejemplo el número 16 representa el amor de dios si usted se llama primera de corintios capítulo 13 que es el capítulo del amor va a leer que hay 16 atributos del amor de dios si ven toda la escritura va a encontrar que hay 16 nombres hace ratito cantamos una canción de yahweh rafa elohim adonai jire no sé qué cosa 16 nombres de dios hay bien sólidos a través de la escritura porque el 16 es representa el amor de dios me estoy dando entender con eso que por qué le dije esto porque estamos en el 2024 del calendario gregoriano y estamos en el 57 84 del calendario hebreo y tenemos que tener las dos perspectivas de los calendarios y los idiomas en los cuales se hicieron porque cada calendario le habla cierto grupo de personas y cada calendario ojo esta no se pierda está ligado a una de las lumbreras que dios creó cuáles son las lumbreras el sol la luna y las estrellas veamos desde el génesis génesis capítulo 1 verso 14 dice entonces dijo dios que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche y aquí viene que sean que si usted piensa que el propósito principal del sol es dar calor no lo hemos entendido el propósito principal del sol la luna y las estrellas es que sean señales para que marquen estaciones días y años el salmista en salmos capítulo 19 verso 1 dice los cielos que cuentan que y el firmamento anuncia la obra de sus manos ahora aquí ven no se me perda con eso las lumbreras están conectadas a lo que dios quiere decir pasó algo espectacular el 12 de diciembre y no fue el día de la lupe lo que pasó el 12 de diciembre fue que hay una estrella en una constelación que se llama orión creo que es muy famosa la gran mayoría de la gente la conoce más usted vota ver al cielo una noche es muy probable que la vea porque es de las luces de las lumbreras más brillantes pero el 12 de diciembre en el hombro de orión hay una estrella en inglés betel juice en español betel juice y se apagó por 16 minutos se acuerda lo que le dije al 16 se apagó usted puede meterse internet e investigue lo todo está ahí la razón por la cual se apagó es porque pasó otra estrella 319 leona más bien un cometa un asteroide y por 16 minutos a años luz aquí usted pudo haber visto al cielo y pudo haber presenciado cómo se apagó por 16 minutos ahora betel juice que está en el hombro de orión lo que significa esta el nombre de la estrella es la venida de la raíz eso significa betel juice y la biblia enseña en apocalipsis capítulo 22 verso 16 yo jesús enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonios de estas cosas para las iglesias y jesús dice yo soy la raíz y el linaje de david la estrella resplandeciente de la mañana ahora esta estrella que se encuentra en la constelación de orión orión es la constelación del cazador pero lo que significa orión realmente significa el que brilla o el que resplandece qué significa esto si regresamos a isaías capítulo 60 verso 1 que es el versículo que el señor nos dio en esta casa para este año dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de jehová ha nacido sobre ti eso significa dos cosas número uno que jesús viene pronto y número dos que el 2024 es el año de la gloria postrera es el año de la gloria postrera esto no es algo que uno simplemente comió pizza y hay no esto es algo que aún el firmamento aún las lumbreras están diciendo ahora eso es muy importante entenderlo porque jesús mismo dijo que iban a haber señales y que iban a haber señales en los cielos en la luna en el sol en las estrellas y aquí es donde podemos asociar los calendarios por ejemplo tenemos el calendario gregoriano que es donde que nosotros tenemos enero febrero marzo abril que tienen sus días y el marcador profético del calendario gregoriano es el sol está el calendario hebreo y el marcador profético para el calendario hebreo es la luna y está el calendario de origen que se le llama que es lo que muchas de nuestras culturas prehispánicas tenían y el marcador profético de esos calendarios son las estrellas si se lo resumo sería así el sol le habla a las naciones la luna le habla a israelí a la iglesia y las estrellas le hablan a la gente del pacto de dios quien es la gente del pacto de dios tengo que decirlo porque y no lo digo con dolo pero hay mucha gente en las iglesias que no es gente de pacto así como hay mucha gente de israel que no es gente de pacto ahora esto tira un mensaje si lo podría decir en términos para que todos podamos absorber este esta información supongamos a poner de ejemplo que dios tiene redes sociales y las redes sociales de dios son el sol la luna y las estrellas es decir de 35 para arriba es el facebook verdad de 35 para abajo es el instagram y todos los que ven raros son del tiktok ok ahora son diferentes audiencias la gente que ve más el facebook es cierto tipo de audiencia la gente que ve instagram es otro tipo de audiencia y la gente que ve tiktok es otro tipo de audiencia bueno así dios se comunica con el sol con la luna y con las estrellas les habla diferentes tipos de personas me di a entender con eso el 2020 definitivamente no podemos negar que fue un año que lo cambió todo bueno así de drástico espiritualmente va a ser el 2024 donde dios va a cambiar muchísimas cosas por eso tenemos que tener un nuevo oído para este 2024 y si ahora si me estoy dando entender con esto espero con todo mi corazón por darme entender porque a veces es un poquito complejo todo ese show pero quiero traerlo lo más sencillo posible en el calendario hebreo reitero estamos en el 57 84 ahora no hay poderes los números pero dios revela el cielo a través de los números a ver le voy a poner a prueba matemáticamente estamos listos 57 84 5 más 7 más 8 más 4 es ridículamente sorprendente como un año de otro calendario es exactamente al calendario que estamos llevando pero totalmente separado y vamos si tú le preguntas a un hebreo a un judío en qué año están ustedes te va a decir en el 84 así te van a decir vamos a enfocarnos en el verso 84 del antiguo testamento en el verso 84 del nuevo testamento y en el verso 5784 de la biblia están listos porque se les va a caer así el versículo 5784 de la biblia es deuteronomio 32 25 y mira lo que dice por fuera la espada los matará tapón no es para ustedes no se preocupen por fuera la espada los carcomerá tanto a los muchachos como a las jovencitas tanto a los niños como los ancianos qué versículo tan fuerte verdad no es para ustedes ok ahí va eso es increíble porque el calendario hebreo no empieza el primero de enero el calendario hebreo empieza en el Rosh Hashanah no hay un día específico ellos se miden por la luna y este año estuvo en el 13 de septiembre el año pasado perdón estuvo en el 13 de septiembre curiosamente si cuentas 24 días cae octubre 7 ¿alguien se acuerda qué pasó en octubre 7 del 2023? bueno pasaron dos cosas se celebró la fiesta de tabernáculos pero mundialmente jamás atacó a Israel y lo que le sucedió a Israel fue esto la espada los mató por fuera y el terror los carcomió por dentro y muchachos jovencitas niños y ancianos y eso usted vea las noticias de lo que pasó el 7 de octubre el 2023 y se va a dar cuenta que es exactamente lo que pasó este verso ahora vamos a ver qué nos dice Dios a nosotros ahora si está listo no se preocupe es mucho mejor que esto el verso 84 del antiguo testamento es Génesis capítulo 4 verso 4 y dice así Abel también presentó una ofrenda las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño el señor aceptó a Abel y a su ofrenda y aquí empiezo primero 20-24 será un año de aprender a vivir en el altar 20-24 será un año de aprender a vivir en el altar ¿qué significa eso? Dios puso en mi corazón desde agosto del año pasado que ese año vamos a estar viviendo un estado alterado de las cosas y lo estamos viendo está empezando el año y que Michael Jackson es inocente y que Oprah es terrible y que aquí la gente se pone a asaltar locales y acumular roscas de cosco o sea estamos viendo un estado alterado de las cosas eso significa que va a ser indispensable escuchen porque esto no es de edad no es de sexo esto es todo ser humano tendremos que aprender a vivir en el altar de Dios ¿qué pasa en el altar? ¿qué sucede en un altar? en el altar se ofrecen ofrendas ahora nosotros hoy cuando pensamos en ofrendas pensamos en dinero no, no cuando antes en la Biblia las ofrendas eran ofrendas que se llamaban ofrendas encendidas se quemaba la carne, la grosura y ese tipo de cosas y aquí viene la onda ¿qué significa eso para nosotros? ¿qué significa traer a Dios vivir en el altar? traer ofrendas pastor ya me está quedando no le estoy pidiendo dinero lo que le estoy diciendo es que las ofrendas que ofrecemos son las cosas que vamos a extrañar no creo que no la hemos cachado usted andaba con su querida ven al altar deje eso lo va a extrañar quizá pero tiene es una decisión que se tiene que tomar yo estoy haciendo algo que no le agrada a Dios ven al altar y ofrécelo no es porque quieras es porque es algo que hay que hacer porque no le quiero meter ni a cañaca ni a cañaca ni a cañaca ni a cañaca pero es un año decisivo es un año de vivir en el altar es un año de ponerse en santidad es un año de arreglar nuestra vida y si esto no es suficientemente veamos el versículo número 84 del Nuevo Testamento que es Mateo capítulo 4 verso 20 y dice y enseguida dejaron las redes y lo siguieron y es increíblemente contundente el mensaje y aquí viene la onda hoy o en esta primera semana hay mucha gente que me dice el pastor de verdad yo quiero cambiar y quiero dejar esto y ayúdame y eso y el otro y yo quiero que venga un de repente de Dios a mi vida aquí te viene para que ocurran los de repente Dios necesita de nosotros los enseguida ¿quieres un de repente de Dios? Dios dice enseguida ¿cuándo dijo Dios? no para de febrero no para cuando tengas seguro que hacer ¿cuándo dijo Dios? ¿quieres un de repente de Dios? Él dice enseguida ven al altar trae la ofrenda se va a quemar lo vas a extrañar la vas a extrañar sí pero tu vida va a estar bien tu salud mental va a estar bien tu corazón va a estar bien tu paz va a estar bien no sé si me suena entender pero esto es contundente 2024 es un año de aprender a vivir en el altar ahora evolucionemos ¿me está siguiendo? ¿vamos bien? el año 2024 converge con el 5784 porque ya lo explicamos son dos calendarios que van paralelos ahora aquí viene esto me encanta el número 24 ¿qué año estamos? el 20 ¿qué? el número 24 en la Biblia siempre se relaciona con reino y sacerdocio y aquí viene el número 24 está relacionado pero estrictamente con el trono de Jesús y el número 24 se relaciona con el asedio de Dios ¿qué es un asedio? un asedio un asedio en tiempo activo es cuando atacaban una ciudad rodeaban la ciudad cortaban sus suministros para que la gente sufriera por dentro y terminaran rindiéndose era un tipo de guerra sin derramar sangre ¿me dio a entender con eso? eso es un asedio el número 24 es el asedio de Dios ¿qué significa eso? que cuando Dios quiere asediar algo o a alguien pone el sello del 24 hay 24 ancianos alrededor del trono usted lo puede ver en Apocalipsis pero acá para nosotros la circunferencia de la tierra ¿cuánto cree que tiene? 24 mil millas y diariamente ¿cuántas horas tiene el día? ¿y el reloj cómo da vueltas? cada vez que Dios quiera asediar algo o a alguien le estampa el número 24 ¿qué significa esto? que Dios quiera asediar nuestro corazón para poder su trono en nosotros o sea este año ahí te va a muchos no les va a gustar esto pero a otros van a decir gloria a Dios Dios está cedeando tu corazón por eso está cortando suministros de cosas que no te convienen de cosas que no están bien ¿por qué? porque quieren tronarse en tu corazón ¿cuántos le dan gloria a Dios? por eso la palabra cordero aparece 24 veces en el apocalipsis y siempre va a estar asociada con el trono de Jesús como dije hay 24 ancianos que rodean el trono pero aquí viene cada vez que usted vea el 24 va a ser una escena del trono de Dios haciendo algo y derramando su gloria siempre lo va a ver representa gobierno representa autoridad adoración que es una parte clave de este año la palabra juez está 24 veces en el Nuevo Testamento ¿y por qué digo esto? porque el número 2 el 20-24 Dios está deliberando juicio desde su trono ahora no se me espante cuando escuchamos la palabra juicio pensamos de alguna forma que es algo negativo pero cuando Dios habla juicio es simplemente repartir lo que Él es eso significa escuche bien apriétese los cinturones que Dios está deliberando bendiciones sobrenaturales Dios está deliberando mandatos comisiones y autoridad Dios está posicionando y calificando aquellos que está llamando el juicio que viene del trono de Dios es que este año Dios te va a posicionar donde tienes que estar o te va a quitar donde no tienes que estar este año Dios va a mandar bendiciones escucha bien y nos gozamos por las bendiciones pero amigos si no estamos listos para una bendición la bendición te puede destruir por eso dile que está a tu lado prepárate para la bendición tercero el 20 de 24 es un año será un año de una mejora en español a veces eso no se entiende muy bien pero me gusta más la palabra en inglés que dice upgrade up de arriba grade de grado un grado más arriba este 20 de 24 va a ser un año donde vas a mejorar ahora aquí viene porque vas a mejorar porque la gloria de Dios a veces la vemos muy abstracta no sabemos exactamente qué significa eso te lo simplifico la gloria de Dios es el mejor momento de Dios y si Dios derrama su gloria sobre ti Él está derramando su mejor momento sobre ti y si Dios derrama su mejor momento sobre ti significa que no hay otra opción que tú y yo mejoremos que tú y yo vayamos a un grado más alto es un año donde vas a tener crecimiento es un año donde vas a tener progreso en muchas áreas es el año donde terminas tu carrera es el año donde terminas tu maestría es el año donde tienes tu doctorado es el año donde tu negocio se va a otro nivel en ventas es el año donde mejoras alguien está recibiendo esta palabra no sé pero yo yo quiero este año mejorar yo quiero este año progresar y si está alineado con que proféticamente es un año de mejora como diría Chepe lo creo lo creemos amén o sea de plano regresemos en el calendario hebreo este es el 57 84 hablamos de que convergen en el calendario gregoriano el nuestro estamos en el 2024 muy importante entender que igual está ligado con no solo con nombreras sino con idiomas tanto el hebreo como el griego y por ende en estos abecedarios las letras y los números son sinónimos por ejemplo en el hebreo el 84 es Pai que significa boca en el idioma griego hay 24 letras y en el idioma hebreo se que estoy yendo un poquito rápido pero solo es para darle fundamentos de donde queremos llegar en el idioma hebreo el 24 representa una sola cosa puerta abierta y número 4 el 2024 es el año de la puerta abierta como le puedo describir esto literal estamos saliendo del 2023 como el salmo 23 pasamos por el valle de sombra y de muerte pero no temimos mal alguno porque Dios estuvo con nosotros su vara y su callado nos infundió aliento él puso mesas en medio de nuestros enemigos el bien y la misericordia nos van a seguir el resto de nuestras vidas pero entramos al 2024 como el salmo 24 quien subirá al monte del señor y quien estará en el monte santo el limpio de manos y el puro de corazón y empieza abranse puertas eternas y entrará quien quien es este rey el rey que tiene para que sea rey tiene un cetro tiene un trono y tiene territorio está totalmente conectado con la gloria de Dios lo que estamos hablando y el 2024 es como este salmo 24 que se trata de que se abren puertas pero específicamente Jesús proféticamente en apocalipsis capítulo 3 verso 8 dijo lo siguiente yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre quiero decirte valió la pena aguantar todo lo que has aguantado valió la pena todo lo que el enemigo ha embestido contra tu vida contra tu familia contra tus emociones contra tu salud mental pero has permanecido en la palabra quiero decirte ese es el año de una puerta que Dios abre esto es favor y acceso sobrenatural y ojo como te lo puedo decir en términos de acá nosotros este es un año de oportunidades sobrenaturales vas a tener oportunidades y miren yo lo estoy viendo no puedo decirlo me pica pero no lo puedo decir yo había pensado que cosas iban a salir o costar esto e iniciamos y resulta que se dio una oportunidad que pasó esto y estoy viendo desde que el reloj pasó de las 23.59 las 11.59 al 1 de enero del 2024 estoy teniendo oportunidades sobrenaturales y yo declaro eso sobre tu vida porque es lo que Dios está trayendo en este año ahora pero hay que guardar su palabra hay que guardar su palabra el temor de Dios será necesario para hay que aprender el temor de Dios el amor de Dios no se aprende pero el temor de Dios si el amor de Dios solo recibe pero caminar en el temor de Dios eso se aprende es diferente aprendamos el temor de Dios para entrar en esa puerta 5 ¿estás recibiendo algo en esta mañana? el año 2024 es el año de la hora final ¿qué significa eso? no lo quiero llevar dramáticamente pero es que realmente es el año de la hora final si usted busca en Mateo 24 se va a dar cuenta que lo único que Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo es de la venida del hijo del hombre y de las señales del fin es prácticamente todo el capítulo de la venida de Jesús el 20 24 es un año no existe esta palabra en español pero se dice timing timing eso traducido sería es un año de estrategias y de objetivos déjeme trato de explicarlo de la manera más sencilla antes el mundo nuestro globo terráqueo ¿verdad? el planeta tierra bueno hay gente que piensa que la tierra es planada pero bueno vamos a entrar en ese debate tiene usos horarios es decir ahorita aquí son 13 minutos para que sean las 10 de la mañana pero en otra parte del mundo son las 6 de la mañana y hay 24 usos horarios ahora esto no fue que ha sido siempre John Harrison arregló esto para que hoy conociéramos eso de los usos horarios porque no se podía navegar con un reloj de péndulo ni de resortes porque no funcionaban en el mar por la marea del movimiento entonces él inventó un reloj que funcionara ahí y el primero que lo usó fue el capitán Cook el capitán Cook se llevó este reloj y navegó ahora sí que los 7 mares y él fue el que empezó a hacer los mapas que hoy conocemos que van de acuerdo a los usos horarios ¿por qué le cuento esa historia? porque el 24 es un número de hacer estrategias y objetivos el 24 el 2024 va a ser un año donde el tiempo y el espacio se encuentran donde el cielo y la tierra convergen donde el cielo invade la tierra pero hay que ser estratégicos curiosamente de verdad es impresionante el día de ayer estábamos ahí en su casa comiendo rosca y de repente ahí mis hijos y mi esposa tuvieron una idea de la nada y la idea evolucionó tanto que yo creo que ha sido o va a ser la idea más revolucionaria que ha ocurrido en el ministerio de jóvenes desde que se fundó la iglesia y yo decía pero ¿por qué así? ¿por qué tan rápido? ¿por qué eso y el otro? y el señor me dijo es que es el año de la hora final aquí el cielo va a invadir la tierra y en los momentos donde tú menos te lo esperes Dios va a soldarte estrategias que nunca se te hubieran ocurrido te va a dar planes como John Harrison como el capitán que jamás en la historia de tu vida has hecho ¿por qué? porque Dios en este año nos está diciendo prepárate porque yo vengo pronto es la señal de la medianoche es más la palabra velar la palabra rendición la palabra arrepentimiento está 24 veces en el Nuevo Testamento perdón número 6 quiero avanzar ¿por qué? porque no quiero este vamos bien estamos aprendiendo algo estamos recibiendo algo el año 2024 es el año del Dunamis de Dios esta palabra Dunamis está 24 veces en la Biblia el Dunamis es el poder explosivo el poder sobrenatural de Dios hace unas semanas estaba platicando con el pastor Abner y Dios ponía en nuestro corazón una vez al mes estar saliendo a las calles a compartir el evangelio ¿eso es efectivo en la cuestión de ganar almas? no pero es muy efectivo para activar a la iglesia en lo sobrenatural eso sí y no sabía yo por qué y mientras lo platicaba yo en mi mente le confieso a Abner estaba yo pero por qué vamos a hacer esto bueno no entendía yo hasta que el Señor me confirmó ese es un año del poder Dunamis de Dios de milagros de señales de prodigios se lo hago más sencillo soluciones simples para asuntos complicados este año va a tener soluciones simples para asuntos complicados ¿cuántos tienen asuntos complicados que vienen arrastrando el 2023? a ver quiero ver esas manitos ok día conmigo yo recibo el poder Dunamis de Dios el libro de Juan al final dice que la Biblia no documentó todo lo que Jesús hizo y si se hubiera documentado no cabrían los libros en el planeta eso dice al final de Juan pero la Biblia si documentó 36 milagros de Jesús en los evangelios ojo de los 36 24 son sanidades 24 y de hecho ¿sabe cuál es el número 24? cuando Jesús sana a la suegra de Pedro así que ese es el año de la suegra son bromas son bromas pero si el número 24 es donde Jesús sana a la suegra de Pedro en serio eso dice en serio vamos a ver un mover sobrenatural de Dios escuche vamos a ver adicciones quebrantadas vamos a ver gente que no puede dejar de fumar en una presencia de Dios va a dejar de fumar para siempre vamos a ver gente que no puede dejar de tomar que no puede dejar de drogarse que no puede dejar de jugar que no puede dejar de apostar que no puede dejar la pornografía que no puede dejar la masturbación y en una ministración de la gloria de Dios su vida va a estar totalmente liberada vamos a ver un mover de sanidad interior y liberación ¿por qué? porque Dios está moviendo desde su trono y está trayendo este dunamis sobrenatural y termino con esto 2024 es el año de la gloria de Dios lo mencioné al principio para cerrar con eso yo tenía mis no dudas no dudas esa no es la palabra yo tenía mis ¿cómo puedo decirlo? yo no soy profeta pero de alguna forma Dios le ha placido hablarme en muchas ocasiones y por lo general me ha dado cosas que cuando las habla resulta que así son y de verdad que eso es algo que yo no sé por qué sucede pero gloria a Dios por qué sucede y por lo general lo que Dios sí me ha bendecido mucho es en darme amigos que son hombres y mujeres de Dios eso sí es un tesoro y que tengo la confianza con ellos de poder platicar y poder decirles oye fíjate que escuché esto de Dios y ellos sí son profetas son personas que tienen este don y esta oficina ministerial y en todas las ocasiones lo que he escuchado de Dios lo comparto con ellos y ellos me confirman ese es Dios Dios también me dijo lo mismo y empezamos a platicar de lo que estamos esperando y para este año de hecho desde julio fue mi amor ¿verdad? julio julio estábamos le he contado un par de ocasiones en Estados Unidos en un retiro y en una cafetería con el con el profeta Ronnie Oliveira empezamos a platicar como que con los ojos primero así como que tú me conoces yo te conozco y de repente había mucha gente no era el escenario quizá pero ni él ni yo pudimos aguantar y empezamos a platicar de cosas proféticas para el 2024 y esto y el otro y el otro y el otro y el otro y ahí fue donde Dios me confirmó eso que estamos creyendo y que hemos declarado el año pasado fuimos tierra de avivamiento y sin duda alguna Dios avivó muchísimas cosas prueba de eso fue que en esa celebración de navidad del 2023 más de 5 mil personas estuvieron aquí en la iglesia cosa que no había pasado hace muchísimos años pero ese 2024 es el año de la gloria de Dios es el año de la gloria postrera ¿sabe qué significa? lo que dice la palabra en Ajeo que la gloria postrera será mayor que la primera ahora aquí viene de la gloria primera no quedan muchos pero los que han perseverado quiero decirles no tienen una idea de lo que viene para sus vidas y ahora y pastor y yo que acabo de llegar es increíble una parábola que Jesús hace que a uno los contrató desde la primera hora y a uno los contrató cinco minutos antes que terminara la jornada y a todos les dio lo mismo así que no importa si tienes 20 años en iglesia o ese es el primer día que estás llegando a la casa de Dios quiero decirte este año 2024 la gloria de Dios se va a derramar sobre tu vida la gloria postrera que viene sobre ti va a ser mucho mayor que la primera es un año de vivir en el altar es un año de la mejora es un año de la hora final es un año de donde va a venir el poder de un amis de Dios vamos a ver milagros una puerta abierta Dios va a abrir para ti oportunidades sobrenaturales este 2024 va a ser un año de tu vida va a ser totalmente transformada disfrútenlo ¿qué? punto número 4 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 Gracias.